Estamos con Edi Edil Decoration, aquí con Edil y Edi. Saludos, bienvenidos, un placer, de verdad, súper contento de tenerlos aquí con nosotros. Quiero que me cuenten un poquito de la trayectoria y el comienzo de Edi Edil's Decoration. Pues mira Josué, esto es bien sencillo. La realidad es que nosotros hace un año estábamos tomando la decisión con esto del matrimonio igualitario de Tom Pérez, casarnos, etcétera, y estábamos reuniéndonos, buscando coordinadores, decoradores, etcétera, y teníamos todos los planos. Y llegó el momento de reunirnos con la persona que nos iba a hacer la cena y él mismo nos dijo, pero ¿por qué ustedes no lo hacen? Y nosotros, vamos a hacerlo. Y de vamos a hacerlo, ahí fue que entonces la gente nos empezó a llamar, nos empezó a buscar y dijimos, espérate que esto hay que inscribirlo porque esto está creciendo y está creciendo demasiado rápido y en enero, el primero de enero. O sea que básicamente de una necesidad surgió un negocio. Correcto, eso es así, de una necesidad. Y de allá para acá, ¿cómo ha ido eso, Edi? Pues mira, gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida, tanto de parte de las amistades como las personas bien conocidas, ya entrando en la industria de los eventos, pues ya entonces las recomendaciones empiezan a llegar y estamos trabajando, ya estamos llenando el 2018 y arrancando con el 2019. Eso es importante. ¿Qué servicios conseguimos o qué servicios ustedes ofrecen? Claro que sí, mira, nosotros trabajamos desde bodas, quinceañeros, cumpleaños, aniversarios, hacemos decoraciones, también si usted quiere alguna estampa como la que estamos viendo aquí para alguna actividad en especial, lo podemos hacer también para que usted pueda entonces coordinar eso y tenerlo preparado para su vida. Si todas esas personas que nos están viendo quieren saber más de ustedes, tener información, cómo podemos hacer, o quieren decorar, tienen una boda, un evento corporativo, ¿qué podemos hacer? Claro que sí, nos pueden conseguir a través de nuestra página de Facebook, en Edi Edil Decorations, allí nos consigue estar nuestro teléfono de contacto y el teléfono de contacto de Edil también. Por último, ¿qué yo me debo de basar si quiero una actividad? Fijarme en el decorador que yo voy a contratar, ¿qué debo hacer? Pues mira, básicamente lo que necesitamos es que la persona sepa, tenga el talento, esté inscrito, sea un negocio legal y que usted le exija a esa persona que le dé un contrato por los servicios que le va a ofrecer. Y eso es lo más importante, lo primordial. Lo demás pues va a llegar. ¿Y qué nos distingue? Nosotros decoramos con armonía, con elegancia y con buen gusto. Y doy fe de eso, de verdad que sí. Estoy agradecido con ustedes. Gracias. Nuevamente, si me puedes repetir el número de teléfono para contrataciones. Claro que sí, 787-407-7849 con Edil. O al 787-538-1825 con Edil. Agradecidos con ustedes, de verdad que sí. Y seguimos aquí con Edil y Edil compartiendo un rato más. Seguimos.